El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. Rafael Vicente Correa Delgado, ingresó a los 5 años usted acá, llamando a su mamá, presidente. Y llorando, a preparatoria donde el señor Rivera. ¿Qué le motivó a su familia a ingresar a este colegio? Vivíamos al frente. Y mi padre, que estaba en Estados Unidos, consiguió una beca de la Asociación de Empleados. No recuerdo exactamente si estaba en Estados Unidos, pero consiguió una beca de la Asociación de Empleados y por eso pudimos estudiar, porque este colegio era pagado. Ahora, este es un colegio centenario, que ya cumplió precisamente los 100 años. ¿Qué principio le dejó en su vida? ¿Qué principio le marcó desde aquí? Bueno, los principios fundamentales sobre los que se basa mi vida, mi quehacer cotidiano. Los principios de la fe, los principios morales, los principios éticos, los principios de la excelencia. Este era un colegio donde se buscaba la excelencia. Nos hacían estudiar muy duro. ¿Cómo se motivaba al estudiante la excelencia? Bueno, ahí no es que andaban con tantos inventos pedagógicos, que no digo que muchos pueden ser buenos, ¿no? Pero claramente, o sea, era el mejor alumno, el que tenía más puntos y el que no ha alcanzado los puntos repetía el año. ¿Usted estuvo acá 13 años? 13 años de preparatoria hasta graduarme. Ha sido mi solo colegio. ¿Siempre le quiso este colegio? Pero por supuesto, sí fue parte de mi vida, parte fundamental, porque además era mi patio, mi jardín. O sea, de la casa veníamos siempre a jugar al colegio. Los viernes de tarde comíamos y por las mismas a las 2 de la tarde ya estábamos jugando hasta las 8 de la noche en que nos botaban los hermanos. Nos correteaban por los corredores porque nos escondíamos para seguir jugando, pero nos acaban. Estamos hablando de que casi un 30% de su vida vivía en este colegio. Sí, pero en esa época, hasta los 18 años leería el 60, 70% de mi vida era el colegio. Era pasar la mañana, de tarde, o sea, íbamos a la casa al frente a comer, de tarde seguíamos jugando, estudiando en la biblioteca, etc. ¿Usted además siempre fue inquieto por las muchachas? Inquieto y punto, inquieto y punto, porque siempre nos botaban de clase. ¿De las bibliotecas también? Sí, la señora Teresa, pobrecita, cómo le hacíamos reloj. ¿Hay alguna anécdota que usted le marcó en el colegio? Es decir, que siempre se recuerda. Muchas, muchísimas. Me acuerdo de alguna vez que nos expulsaron, cuando nos sacaban de clase, uno tenía que venirse a reportar donde el inspector, que ya estábamos en secundaria. Por supuesto, con mi buen amigo David nos fuimos por la parte de atrás a comer hamburguesas aquí en el bar de primaria y nos descubrió un profesor. Nos expulsaron ocho días. Ocho días. Y nosotros de fiesta, pues, veníamos en bicicleta y se hablábamos a los amigos por las ventanas hasta que nos ve el rector y nos manda a resolver el cuestionario y nos dañó la vacación. Esa es una de las tantas. Me acuerdo una vez que nos habíamos amanecido estudiando, cívica, algo así, y nos habíamos acabado de estudiar. Teníamos un amigo, Rafael Osvaldo, que era terrible, ¿no? Era un gran imitador. Había un conato de paro y normalmente todos los colegios habían suspendido clases, menos el San José. Llama a este a las siete de la mañana y dice, hermano rector, hable el subsecretario de Educación. ¿Cómo es posible que ponga a los alumnos y ustedes estén, hayan abierto el colegio y den clase? Eso es exponer a los estudiantes. Cierre inmediatamente el colegio porque no habíamos estudiado nosotros. Y ese hermano rector creo que empantulva todavía, diciendo a los estudiantes regresen a la casa y suspendimos clases. ¿Y qué pasó después, obviamente? No, no nos descubrieron. No nos descubrieron. Primera vez que se hacen esto seguramente. En todo caso tuvimos tiempo de completar los estudios para el aporte que tenían. Ya, usted además es una persona bastante religiosa, católico se ha llamado, con la opción por los pobres. ¿Eso lo marcó en el colegio? Sí, aunque tengo que confesar que la formación del colegio era bastante conservadora. Eso lo descubrí un poco después de graduarme, ya cuando fui a Zumbagua, conocí la miseria de frente. Aunque sí, en el colegio hacíamos misiones, fuimos al Guasmo, evangelizar, etc. O sea, digamos la formación católica la recibimos aquí en el colegio, pero ese mayor contacto con los pobres, dicho se paso, yo era pobre también, aunque no era indigente, fue también en la etapa de universidad, en las misiones, etc. Esa opción por los pobres, estamos dialogando con Rafael Correa Delgado, esa opción por los pobres, sin duda que lo marcó Leonidas Proaño, Leonardo Bob. Yo tuve la oportunidad de conocer en vida a Leonidas Proaño como presidente de la Federación de Estudiantes de la Católica, lo invité en el 85. La teología de la liberación. Inaugurar las Jornadas por la Paz y en la universidad, ya con inquietudes no solo de fe, sino académicas, me identifiqué muchísimo con la teología de la liberación. ¿El obispo de los indios o de los pobres? Así es, Leonidas Proaño. Tuve la oportunidad de conocerlo en vida y en Zumbagua trabajé con discípulos muy cercanos, colaboradores muy cercanos a Leonidas Proaño. Leonardo Bob, Roberto Gutiérrez. Así es, a todos los he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente. ¿Alguna vez eso le marcó para confrontar con cierta jerarquía de la iglesia también? Sí, o sea, inevitablemente se cuestionan muchas cosas, ¿no? Cuando usted compara lo que es la iglesia jerárquica, la iglesia como institución, y lo que era cuando vino Jesús con sus apóstoles, los más sencillos, los pescadores, etc., hay una contradicción algunas veces insostenible. Es importante en este diálogo que vamos a tener, y vamos justamente a conversar de temas de contenido de su gobierno. Le invito, por favor, a sentarse. Entonces, estamos hablando ahora de un cambio de época, un cambio de época en varios rutinos. El tema educativo lo voy a abordar más adelante, pero ahora quisiera abordar en el tema de salud, la inversión social de este gobierno. ¿Por qué hay un cambio de época en la inversión social? Mire, en el neoliberalismo se destruyó el Estado. Se nos quiso convencer que no era necesario el Estado, es decir, la acción colectiva. ¿Cómo se resuelven problemas colectivos sin acción colectiva? Una persona puede comprar una aspirina para su hijo, pero no puede construir un hospital para su hijo. Eso lo tiene que hacer en conjunto a la sociedad a través de su representación institucionalizada, que es el Estado. El Estado desertó. Se ha recuperado ese Estado sin ser estatista, pero entendiendo que es fundamental para el desarrollo, que es fundamental para acción colectiva. Y en sectores como salud hemos más que triplicado ya la inversión en salud, y creo que eso lo reconoce cualquier persona medianamente honesta. Los servicios han mejorado muchísimo, el equipamiento, la cantidad de locales, la cantidad de médicos. Obviamente, como la gente recuperó la confianza en la salud pública, también tenemos un incremento muy importante de la demanda, al cual tenemos que responder. Aquí en este patio central del ciclo diversificado del Colegio La Salle, hablaremos de un cambio de época que está viviendo el país. ¿Usted se recuerda cómo era esto hace 30 años y cómo el país está avanzando después de 30 años? Bueno, el colegio básicamente es el mismo. El coliseo no existía, existía un gimnasio prácticamente abierto. Yo inauguré el coliseo cuando estaba en sexto curso y era presidente de la asociación de estudiantes, pero lo inauguré por ser representante estudiantil, pero fue una obra del hermano Adolfo Armijo, que es un gran amante del deporte. Acá no existía ese cerramiento, solo existía esa especie de terraza, con esa cerca. Se podía ver hacia la calle, pero esencialmente el colegio es el mismo, el barrio es el mismo. Era un barrio con muchas complicaciones, ahora que quieren echarle la culpa al gobierno, ¿cómo tienen que acusarnos de la inseguridad? Y quieren hacer creer que si sale este gobierno se arregla la inseguridad. Me acuerdo que este era un barrio muy inseguro. A mí me asaltaron por lo menos dos veces, una viniendo al colegio, de mañana cuando tenía 7 o 8 años. Es decir que este tema de la inseguridad no es que es solamente ahora. Esto era considerado zona roja, la zona de Mendiguro, donde había muchos conventillos, muchas casas con patios interiores, viendo muchas familias ahí. Lamentablemente, yo no estoy diciendo que los pobres tienen tendencia al delito, además lo voy a asustar una barbaridad así, pero como había mucha gente, ahí se refugiaban los delincuentes, entonces era una zona bastante peligrosa. El cambio de época que vivimos ahora en el Ecuador ha motivado que el gobierno haga una fuerte inversión en el sector de la salud, en el sector social. Había que pagar la deuda que teníamos con los ciudadanos. Aquí durante demasiadas décadas se habló de compromisos internacionales del gobierno y del Ecuador, entendiéndose como que si solo había obligaciones con los acreedores, los dueños del capital financiero, los especuladores, y olvidándose de la principal deuda, que era con nuestra gente. Entonces, nuestro gobierno decidió empezar, porque todavía no hemos terminado, empezar a pagar esa deuda, y obviamente el incremento en inversión social ha sido histórico. ¿Usted como que tiene obsesión por atender a los más pobres en el país? Mire, como economista, nos quieren convencer que la medida del desarrollo es el crecimiento, o el nivel de riqueza. ¿El nivel de crecimiento del país para ver si está ubicado? Primero que tenemos buen nivel de crecimiento, pero segundo que el crecimiento puede ser un concepto vacío. Yo mañana puedo duplicar la tasa de crecimiento del país y modifico los contratos petroleros, y luego las petroleras inviertan, pues se nos llevan todo. Como se produjo dentro del país, aumenta la producción, pues se llevan todo afuera, no queda nada para el país. Entonces, un indicador mucho más exacto. Pero en teoría había más inversión internacional. Sí, porque no nos sirve nada. Para un país como el Ecuador, para una región como América Latina, la región más desigual del planeta, un indicador mucho más cercano a la calidad de las políticas económicas y al buen vivir es la disminución de la pobreza absoluta. Y ese es el indicador al que le ponemos mucha atención. ¿De qué nos sirve que los ricos sean más ricos y en promedio estemos mejor? En promedio. Pero la desigualdad sigue la misma, la miseria sigue la misma. Entonces, para nosotros el indicador de desarrollo es fundamental. Es cómo disminuye la pobreza. ¿A esto obedece que la gran base social de este gobierno, el apoyo de los más pobres, se evidencia permanentemente? Bueno, no es tan correcto. Gracias a Dios el gobierno tiene apoyo en todos los sectores. Por supuesto, hay enclaves de una gran oposición, como son los barrios muy adinerados de San Borondón, donde sacamos 10% en las elecciones. Pero en otros sectores, clase alta, Quito, Cuenca, etc., tenemos un gran apoyo, por supuesto. Entre los pobres ese apoyo es 85%, 80%. Pero en clase alta, las encuestas nos lo dicen, podemos tener 50, 55%, que de todos modos son niveles de apoyo inéditos en el país. Y normalmente más culta la gente, más preparada, con formación universitaria, más cree en este gobierno. ¿Hay una materia pendiente con los indígenas? No, no, por el contrario, en el pueblo indígena tenemos un increíble apoyo, una increíble simpatía para con el gobierno. Le pongo un ejemplo, en las elecciones de abril del 2009, elecciones presidenciales, la provincia donde más alta votación logramos fue Inbabura, que es una provincia con más alta población también. Se ganó todo, de indígenas, y en los cantones donde mejor no fue, en los cantones con mayor cantidad de indígenas. Lo que pasa es que hay cierta dirigencia indígena, que habla por todos, pero se representan solo ellos mismos, que están contra el gobierno. ¿Y por qué están? Son parte de esa izquierda infantil. Si no estamos en el poder, estamos contra el poder. O sea, la única explicación que usted le encuentra es, porque racionalmente analizando, así no podamos contentarlos en todas sus aspiraciones, ¿cuál es el proyecto político viable más cercano a sus aspiraciones? Ninguno, somos nosotros. ¿Cómo entender esa oposición a Serri? La única explicación es que no son ellos los que están en el poder. Esa izquierda infantil. Si no estamos en el poder, contra el poder. No entienden otra dinámica. O sea, usted también le ha dado mucho énfasis a que los ecuatorianos tengan vivienda. Hoy se habla muchísimo y ha dado mucho énfasis a este tema, reitero, al tema de la vivienda. Hoy se dice mucho que si una persona no tiene casa es porque realmente no quiere, porque hay muchas posibilidades, hay facilidades. Hoy más que nunca se ha podido garantizar a través del IES o a través de otras entidades la posibilidad de que tenga vivienda un ecuatoriano. Yo he 20 años en una casa que 700 sucres pagamos aquí al frente, casa mixta. Mi cuarto ni siquiera tenía puertas. Sabemos la deficiencia, sabemos que hasta una huatusa tiene una guarida, donde refugiarse en caso de tormenta, etc. Y que hay familias ecuatorianas que todavía no tienen un techo digno. Eso es imperdonable. Peor en un país petrolero. Más de 40 años petrolero. Y como usted bien dice, ahora hay muchas facilidades, pero no nos engañemos, todavía falta mucho por hacer. Pero hay cosas históricas. Por ejemplo, en Guayaquil, por primera vez en historia se han parado las invasiones. Y no solo eso, con el proyecto de reubicación que estamos haciendo y que está hermosísimo, va a ser realmente un hito histórico. Demostrándole a los pobres que organizándonos, confiando en sus autoridades, no en los explotadores, los traficantes de tierra, no en el desorden, no en la anarquía, no en la ley del más vivo. Todos vivimos mejor, sobre todo ellos. Le estamos demostrando con ese proyecto de reubicación que con menos gasto van a tener mejor vivienda con todos los servicios básicos. Pero eso también es porque la sociedad ha permitido que ciertas personas engañen a grupos de gente y les prometan cosas que no pueden cumplir y que realmente no son correctas. Este ha sido el país del absurdo. Hay cosas que por cotidiana nos hemos acostumbrado. Y el que las denunciaba era un loco. También ha habido mucha cobardía, mucha mediocridad. No ha habido la decisión política. Porque los políticos de turno se basaban en clientelismos, en estos traficantes de tierra para que le lleven gente a las movilizaciones, etc. Acuérdense que nos quisieron acusar a nosotros. Se la acusó el gobierno también. De aquello. Valero Estacio. Eso es como querer tapar el sol con un dedo. El señor Estacio lo aceptamos dentro de ese país cuando se convirtió al evangelio. Descubrimos que seguía traficando tierra. En este momento está en la penitenciaría del litoral. Nosotros no tenemos compromiso con nadie si no es con el pueblo ecuatoriano, con la verdad, con la justicia. Entonces nunca hubo la voluntad política por esa mediocridad, por esa indolencia. Cualquiera pudo parar eso con decisión política. Bastaba poner una denuncia de fraude contra los traficantes de tierra. Nunca lo hicieron. Tuvo que llegar el gobierno de la revolución ciudadana. Pero no es una decisión muy riesgosa. Se están marcando esto. Pero estamos aquí para correr riesgo. ¿Usted cree que se va a cambiar un país sin correr riesgo? Lo que pasa es que aquí todo se transversa, todo se manipula. Fíjese el problema coyuntural de los calefones a gas. A ver, parece que es un gran absurdo lo que ha dicho el presidente. Usted sabe que el subsidio al gas es solo para cocinar, no para calentar agua. Es decir, están defendiendo los medios de comunicación una ilegalidad abiertamente. Y esa ha sido la historia de nuestro país. De frente, defender cosas ilegales. Nadie cumplir la ley. Y el que quiere hacerla cumplir es loco. Debería, presidente, haber también una planificación en ese sentido. Porque hay muchas casas que se hacen ya de esa manera. Por las comodidades, nunca se han hecho los esfuerzos. Usted lo ha dicho. ¿Por qué no se hacen ciudadelas con gas por tubería? Es perfectamente factible. Pero como ha habido un descontrol, como a nadie le interesa el bien común solo llenarse los bolsillos, las casas con sus calefones de gas, que son un peligro además para la familia. Vea cuántas decenas de muertos están manualmente por intoxicación con gas. Los grandes edificios pueden tener gas por cañería, pueden tener sistemas de calentamiento centralizado. No les ha dado la gana porque en este país nunca ha existido autoridad, nunca se ha cumplido la ley. Ahora que existe la autoridad, ahora que se quiere hacer cumplir la ley, es autoritarismo. Llámenlo como quieran. Confundieron democracia con ausencia de autoridad. Pero tenemos que empezar a hacer bien las cosas en el país. Lo otro también es que el político tradicional, antes de tomar una decisión, lo analiza a ver si eso afecta políticamente a su gestión, a su régimen. Puede ser que mucha gente está descontente en este momento. Es como me recuerda a los campesinos en el medioevo, tenían más hijos, supuestamente para tener más ayuda en el trabajo, pero a la vez empobrecían porque tenían más bocas que mantener. O sea, en el corto plazo, supuestamente es una buena decisión, dejar pasar esto, dejar pasar esto para no perder popularidad. En el largo plazo es un desastre y la gente no confía, la gente percibe. Oiga, todos sabemos que hemos tomado decisiones que no han sido del agrado popular. Nos hemos equivocado muchas veces. ¿Por qué la gente sigue confiando en nosotros? Porque acertados, equivocados, con medidas que les guste al pueblo, no saben que estamos actuando en función del bien común. Saben que estamos actuando por convicción, por principio, por la patria. Y eso, al final del día, es lo verdaderamente importante. Este cambio de época también se evidencia en todo lo que significa la atención a los niños, al bono de desarrollo. ¿Es una herramienta necesaria en estos momentos? ¿Sigue siendo necesaria? Por supuesto, para la pobreza sí, para las madres de familia sin ingresos, claro que sí. Ojalá algún día nos necesitemos bonos cuando ya no haya pobreza en este país. Pero primero, ¿quién instituyó el bono? No fue el gobierno de Yamil Maguay, porque ahora nos acusan de que con los bonos es que mantenemos la popularidad, que los subsidios, que el populismo, y no dicen que fueron ellos los que instituyeron el bono. Lo que hemos hecho es dignificar ese bono, ponerle condicionales muy fuertes, enfocarlo como la compensación justa del trabajo en el hogar no remunerado. Entonces, esa madre de familia que no recibe un ingreso y que es pobre, pero está manteniendo a sus hijos. Gracias a ella, sus hijos pueden ir a la escuela. Gracias a ella, sus hijos van a su centro de salud. Probablemente gracias a ella, su esposo, con un sueldo de miseria, pero puede ir a trabajar. Entonces, esa madre se está reconociendo ese trabajo no remunerado en el hogar. Ese es el nuevo enfoque del buen desarrollo humano. Y ojalá algún día no lo necesitemos, porque hayamos logrado que todas las mujeres de este país y en general todas las familias salgan de la pobreza. ¿Usted de algún momento sentado en este patio pensó en cuál va a ser su futuro profesional? ¿Pensó alguna vez que iba a ser el político el ser humano que es ahora? Ser humano, no sé. Siempre he tratado de ser buena persona y créanme que a mí mucho más que pasar la historia como buen presidente. De hecho, no me interesa pasar la historia, después de ser vivo en mi país, volví lo más rápido posible a Rafael Correa. En lugar de pasar la historia como el gran presidente, el gran estadista y todas esas cosas. Me gustaría, si me recuerden, que me recuerden como una buena persona, como un buen padre, como un buen esposo, como un buen hijo, como un buen amigo. En todo caso, sí, yo tengo que confesar que siempre fui líder, que siempre fui dirigente. Aquí en el colegio era presidente de curso, fui jefe escado, fui presidente de la asociación de estudiantes. Era revoltoso, me acuerdo en primer año, un profesor que nos maltrataba mucho. El salón de actos repleto de gente en pantalones cortos, porque tenía gimnasia, y como yo al frente venían los pantalones cortos denunciando a ese profesor, la gente de pie aplaudiendo. Entonces, el revolucionario de pantalones cortos. Siempre fui dirigente. Y todo dirigente siempre tiene la idea de que algún día pueda también dirigir el país. Porque su carrera política fue meteórica, es decir, su primera experiencia, quizás única, antes de ser presidente como ministro de finanzas de Alfredo Palacio. En política nacional, porque en política estudiantil, insisto, aquí siempre era presidente de curso, fui presidente de la asociación de estudiantes de Lasallanos. En la universidad fui presidente de curso, fui presidente de la asociación de Escuela de Economía, fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, fui presidente de la Federación de Estudiantes Particulares del Ecuador. En los vainas fui presidente del Comité de Estudiantes Extranjeros. Siempre tuve espacios de liderazgo, pero obviamente no me había dedicado a la política nacional y política partidista, y entre otras cosas porque me repugnaba esto, la mediocridad de clase política. Después de acabar la universidad, habiendo sido presidente de la Federación, presidente de la Federación Nacional de Estudiantes Particulares, de universidades particulares, ¿usted sabe cuántas ofertas tuve para ser concejal, para candidato, etcétera? Y dije, no, prefiero prepararme, prefiero conocer mi país a fondo. Si algún día soy algo en este país, quiero hacerlo responsablemente. Y me fui hace un vago un año a conocer el mundo indígena, que no lo conocía, y luego de esto a estudiar afuera, a prepararme para servir a mi país. Y esto es importante porque el político ahora, no sé si usted ha cambiado de idea ya en el ejercicio político, el político debe tener una coraza, porque los ataques son diarios, los ataques son permanentes, los señalamientos son permanentes. Pero ese es otro error, Marco. Se cree que democracia, a la persona que ocupa un cargo público se le puede decir cualquier cosa. ¿Qué persona decente va a ocupar un cargo público? Entonces, eso es un absurdo. Ah, que en Estados Unidos es así. Bueno, en Estados Unidos también se puede quemar la bandera, pues en Estados Unidos todo el mundo puede tener cualquier arma, que mató un cañón en su casa en nombre de la libertad. Hay errores en esa sociedad, como hay aciertos. Entonces, tenemos que saber discernir qué es lo bueno para nuestra sociedad. Esa creencia de que por una persona, porque una persona ocupa una función pública, se la puede calumniar, insultar, infamar todos los días, es nociva para la sociedad. Por eso los peores nos venían al servicio público, nos venían a la actividad política. Y no se trata solo de uno. Cuando un miserable viene y dice que yo ordené disparar a discreción en un hospital lleno de civiles, etc., no es uno solo el que lo lee, pues lo lee sus hijos, lo lee su esposa. ¿Es eso bueno para una sociedad? Cumple eso con la regla de oro, no hagas otro que no quieres que tenga a ti. No, eso es malo y tiene que cambiar. Y ojalá los medios de comunicación, más allá de querer hacerle daño un gobierno por sus intereses, que vean el bien del país y entiendan que eso no es bueno. Que la gente decente, por eso sale corriendo a la actividad política. ¿Algún momento ya llegó el colmo de decir, ya apago la luz y cierro la puerta? Bueno, algunas veces a uno le da ganas de decir, ¿para qué? Estoy arriesgando mi prestigio, mi reputación, lo único que tengo que hacerle a mis hijos. ¿Para qué uno se expone a tanta miseria humana, a tanta bajeza? Mejor vámonos a la casa y seamos felices, vivamos felices como vivíamos antes, junto a mis hijos, junto a mi esposa. Pero uno dice, bueno, tenemos una responsabilidad, no podemos decepcionar al pueblo ecuatorial. Pero créame, Marco, no lo digo por mí. No es bueno. Si queremos que los mejores hombres y mujeres vayan al servicio público, a la actividad política, no se los pueda andar insultando, infamando y decir, en nombre de la democracia. Eso es nocivo para la democracia, es nocivo para la sociedad. Debe ser sancionado socialmente. Y existen las leyes para sancionarlo, pero hasta eso es autoritarismo. Aplicar la ley al que insulta al presidente es antidemocrático, de acuerdo a algunos medios de comunicación. Usted también fue deportista, ¿le gusta el ciclismo? Sí, me gustaban mucho los deportes, pero nunca practiqué un deporte sistemáticamente. Tal vez karate, sí, hasta antes de partirme la rodilla, por dos razones. Una, no me gustaba condicionarme, que los entrenamientos y esas cosas. No es que no era disciplinado, pero no me gustaba condicionar. Y dos, tengo que reconocer que el deporte colegial, y todavía pasa esto. Muchas veces, en vez de ser una fuente de formación, una fuente de formación, es donde más corrupción hay, etc. Aquí tenemos pésimos entrenadores que hacían trampa. Yo era de la selección de primaria de fútbol y era banco porque este señor hacía trampa y metía a gente de primer curso. De los 11 que jugábamos, me acuerdo, 9 eran de primer curso. Y en el partido final, nos había tenido banqueados todo el tiempo. Le denuncian, usted está haciendo trampa. Entonces, tiene que sacar a los chicos de primer año y nos pone a todos los que nunca habíamos jugado. Nos golearon 5-0. Entonces, con eso, ¿usted qué ganas les queda de seguir? Aquí cerraba la cancha un entrenador de fútbol que se llamaba Pepe el Diablo, imagínese el nombre, porque decía que tenía que entrenar. Como era del barrio, lo que hacía era meter a sus amigos del barrio y jugar apostando. Entonces, eran unos abusos. Yo me acuerdo que, como era revoltoso, lo denuncié en un periódico mural. Nunca más me llamó a la selección. Entonces, esto era un amarre, era bien duro ese mundo. Entonces, no era un ambiente sano. Ya, pero el fútbol es la pasión de multitudes. No, a mí me apasionaba el fútbol. Me gusta mucho el fútbol. Lo jugué. Lo jugué en Estados Unidos. Éramos campeones de la universidad. Pero a nivel colegial fue duro eso. Ecuador ha tenido grandes experiencias con el fútbol. Precisamente, aquí estamos con un balón de fútbol. Es que ahorita, con la rodilla añada, habla. Y estamos con Marcos Caicedo. Marquito, con la rodilla añada ya no puedo. El mundialista sub-20. Dominaba bien el balón, pero tengo la operación, acuérdese, tengo la... Tengo que practicar hace tiempo, no practico. Marquito, pila, oye, le falta gola al equipo, hermano. Cada partido debemos ganar un 3 a 0 y ganamos con la bota. Siempre listo para servir a Scouter. Habla. ¿Tú de qué grupo eres? 18. Aurelio Ochoa, de Cristóbal Colón. Ah, es que... No, el 17 de Cristóbal Colón. Tú debes ser del Domingo Comín. No, soy de Cristóbal, pero soy de... ¿Ah, tú eres estudiante, Cristóbal? Pues el grupo que formamos es Españoleta, Celeste y Negra. Y aquí era Amarillo y Negra, el grupo 14, son José Lasalle. ¿Y esa experiencia con los Scouts? Ah, maravillosa. Esa era mi vida también, ¿no? Mis mejores amigos, mi mayor experiencia. Nosotros éramos muy pobres. En vacaciones, o sea, este era un colegio de clase media. La gente se iba a la playa, uno no tenía casa, nada de eso. O sea, se quedaba jugando con los amigos del barrio. Hacíamos carrera de bicicleta, tres en una acera. Acá había una peluquería donde estos peluqueros que si te cuidabas te cortaban hasta la oreja, ¿no? Y nos ponían tachuelas. Bueno, son los buenos recuerdos. Y había mucho paseo escado, mucho campamento escado, donde ni comíamos, pero salíamos a conocer lugares. Entonces, esa era mi distracción. Vamos, si caminamos hacia el bar... Ya me quedé con la pica, hermano. Ya, vamos a ver. Vuelve al balón hace muchos meses, ¿no? Sí, no lo toman desde aquí. Y me duele ahorita el R ahí. Pero ya hizo bicicleta recién. ¿Ah? ¿Ya hizo bicicleta? ¿Bicicleta? Sí, estoy haciendo eso. Tengo que practicar. Ahí está. Además que los zapatos, ¿no? No ayuda. ¿Usted se recuerda a este bar? Claro, iba de Morocho. Hola, sí. Mira, y Morochito se nos murió el año pasado. Qué emoción tenerlo por aquí. La mejor hamburguesa del país, del mundo. Riquísima. Pruébenla. Delicioso. ¿Cómo le va? En sus múltiples ocupaciones, repito, para mí. ¿Cómo ha pasado? Hola. ¿Cómo está usted? Vamos a sobar de Morocho. ¿Algún? Riquísimo. Me acuerdo de... Los sándwiches de chancho también son espectaculares. Ya. Incluso en mi época se vendía chifres con chancho y el juguito ahí de... Ja, ja, ja. Y... Y también era típico hamburguesa con leche chilesa. Creo que dos sucres costaba todo en total, ¿no? La hamburguesa creo que costaba unos 40 y la leche chilesa 60 centavos. La leche chilesa. La leche chilesa es chocolate. Qué gusto verla, ¿no? Qué gusto. Conmigo. ¿Algún momento aquí sentado pensó que llegó a ser político, iba a ser presidente de la República? Como decía Marco, siempre fui dirigente. Ya. En todos los niveles, de preparatoria, de sexto curso en la universidad. O sea, y todo dirigente piensa que tal vez algún día va a dirigir el país. De hecho, un profesor muy querido para mí, el profesor León Brito, quinto grado C, diez años, me cuenta, no me acuerdo realmente, pero él asegura que es cierto, que él se recuerda como si fuera ayer aquello, que algún día preguntó a los alumnos, bueno, ¿qué quiere ser de grande? Lo decía ingeniero, otro médico, otro astronauta. Cuando yo me paro, digo presidente. Pero con toda la firmeza, con toda la seriedad. Así cuente. Ya. Hola, hermano. Qué gusto verlo. Estamos con Pablo Armijos también, hermano. ¿Es mi inspector? Sí, bienvenido. El rector del colegio. Creo que las mismas bancas hace 30 años. Claro, las mismas. Verán recontra sólidas, muy buenas. El colegio tenía grandes equipos. Hasta ahora son muy buenos equipos. Son muy buenos. Esto se ha cambiado, esto antes era tiza, ¿no? Sí, sí. Buena tiza líquida. Aquí estamos con los 6 años, las 6 notas principales y matrículas. Puro 20, hermano. No, en primaria era muy buen alumno. En secundaria me tiré un poco el abandono, sobre todo el ciclo diversificado. ¿Se recuerda este primer curso? Aquí será. Abril del 75. Súper buen alumno era aquí. Creo que perdí solo dos puntos, algo así. Ya. El segundo fue el segundo año, ¿no es cierto? Estamos hablando de abril del 76. ¿Algo que se recuerda de esto? Bueno, mi profesor titular, un extraordinario maestro, el profesor Napoleón Vélez, de Milagro, ¿no? Todos los días venía a 5 de la mañana de Milagro a dar dos clases. ¿Sabes, Milagro? Sí. El tercer año, 15 de abril del 77. Me acuerdo, mi primer rojo, que era presidente del curso. Y tenía un compañero que era bastante vago. Entonces, cuando el profesor me dictaba las notas, y yo era malísimo para dibujos, yo tenía creo 7 en dibujos sobre 10. Yo tenía dos manos izquierdas. Pero cuando estaba pasando las notas, cometí una deshonestidad y le subí un punto por ayudar a mi amigo, de forma equivocada. Se dio cuenta el profesor, me rebajó a mí dos puntos y saqué el primer rojo de mi vida. Ya. En cuarto, ya digamos, cuarto año, ¿no es cierto? Sí. Ya, bachillerato, sí. 15 de abril de 1970. Y ahí escogimos la especialización físico-matemático, que con la nueva educación es un gran, ¿no? Porque realmente, pedagógicamente no es conveniente que los chicos de los 15 y 16 años, cuando no saben ni qué van a hacer el día siguiente, escogen ya una especialización que les pueden marcar la vida. Claro. Lo importante es tener un bachillerato único, donde todos los chicos tengan una base común, pero con materias opcionales para ya ir descubriendo su vocación, lo que les interese, etc. Quinto curso, 15 de abril de 1979, cuando todavía era delgado y con pelo. Bueno, acá está muy parecido, ¿no? Seguro. No, ahí tengo pelo y bastante. Yo decía que en ese tiempo dejaban utilizar el pelo largo en el colegio. No, el hermano siempre se me cargaba a mí. Uy, hermano, por si acaso aquí, tú venías con blue jean, te mandaban a la casa de regreso con zapatos y caucho. Este es la marca de los lazayanos, pañuelos. Es sagrado nosotros, porque pañuelos y pinillas, no afuera. Esa camiseta afuera. Yo creo que alguna cosa ya exageraba. Y una vez ya en sexto curso, cuando ya uno se echa el abandono, ¿no? Me acuerdo que nos pusimos a acuerdo para todos venir en blue jean y camiseta y zapatos y caucho. O sea, todo lo prohibido. Ya. Y el hermano Adolfo, muy inteligente, entró al curso. A ver, señor, parece usted, parece usted, todito igualito, ¿no? Pero si nos mandaba a todos a la casa, era la Feria y la Alegría. Claro. Entonces, no expulsó a nadie, no se caiga. Cuando yo llego, yo viví al frente, ¿no? Se me va a cambiar enseguida. Porque sabía que vivía al frente y tenía que regresar. Pero me mandó solo a mí, pues no al resto. Entonces, lo manejó muy bien eso. Este es el sexto curso, ¿no? Es el último. 15 de abril, 1980. Increíble. No empezábamos en mayo en ese tiempo las clases. Era la famosa quedada para abril, pues la aplazada y suspenso, no sé si tú te acuerdas. En ese tiempo había. Se quedó para abril. Nunca me... A ver, una vez me quedé para abril, pero por conducta, por darme de golpe. Me dio el hermano Gano. En el siglo básico. No sé si el rector quisiera decir algunas palabras. Al presidente. Ah, no, pues yo creo que en usted, señor presidente, se ve el esfuerzo y el trabajo que hacemos los hermanos de la Salle. Porque personas así con liderazgo es lo que forjamos y formamos para el futuro. Yo creo que la Salle está muy bien representada con el señor presidente de la República. Gracias, hermano. Mire, mire lo que dije cuando me grabé. Sí, yo estaba leyendo que va a trabajar para devolver lo que ha hecho, lo que la Salle le dio en su formación. Ahí es. Entonces, con mi vida trataré de agradecer lo que me ha dado mi colegio. Eso es lo que estoy tratando de hacer en el futuro. Bueno, me alegra mucho volver a ver a Rafael. Pero, ríete, hermano, pues se me vio a botar de clase. No come la luna. Se me vio a cargar. No hay que exagerar tampoco. De todas maneras, se ha responsabilizado de antes. Ahora tienes que cumplir de otra manera, frente a la patria. No junto al colegio, sino entre todos los ecuatorianos que cumplían en Rafael. Como dice, como decía siempre mi madre, ¿no? Quería fama y échate a la cama, para bien o para mal. Yo tenía fama y relajoso. Siempre era a mí el que se me cargaba el hermano, por ejemplo. Una vez, corría a la inspección. ¿Qué pasó, hermano? Usted estaba hablando de una fila. Estaba hablando con el señor Juan Pérez. Bueno, ¿y por qué no llamó también a Juan Pérez? Me llamó solo a mí. Después de Rafael, viene Juan Pérez. Por si acaso, como veíamos al frente, no sé si sabe esto el hermano. Era tan estricto el colegio que solo se podía entrar por las puertas laterales, no por la puerta principal. Pero el portero de la puerta principal era mi vecino, pues Ovidio, que vivía abajo. Era súper pan. Aquí había dos campanas. A las 7 y 25, ¡pim! Un sonido que era la preventiva. Y a las 7 y media, la definitiva. Yo me despertaba con la preventiva. Rapidito, me bañaba en la noche anterior. Ya estaba rapidito peinando. Y entraba por las puertas principal y Ovidio, Ovidio. Me dejaba entrar. Y ya cogía los cursos cuando subía. El problema es que yo era presidente de curso. Y el hermano, Adolfo, siempre daba las instrucciones a las 7 y media. Le hizo. Nunca sabía qué había dicho. Siempre estaba perdido. Era el presidente de curso más perdido. No sabía ninguno. No es que nunca estaba formado. Yo siempre lo agarraba ya cuando estaba subiendo el curso. Y era increíble, hermano Adolfo, porque en el colegio militar, cuando ya se formaba la gente, ¡tac! Daba un golpe en el micrófono, todo el mundo callaba. ¡Tac, tac! Y a la gente avanzaba. No tenía que hacer una palabra. ¡Tac, tac, tac! Estamos caminando por los pasillos del colegio Lasalle y vamos a ir hacia La Placa. Allí están muchos nombres, muchos amigos que usted sin duda recuerde. Muchísima gente que quiere que recuerde. Por supuesto. Ahí están los amigos del alma. Es real, es real que en la escuela, en el colegio, ahí se hacen las amistades para toda la vida. Sí. Vamos justamente a mostrar. Allí está Correa Delgado Rafael. ¿Algunos nombres de aquí que los recuerda, presidente? Bueno, prácticamente a todos, ¿no? A Yenal Siva, Norberto Abesilla. Prácticamente a todos. Y acabamos de celebrar los 30 años del colegio. Nos volvimos a reunir. Estuvo una gran cantidad de gente. Fue una gran alegría verlos. Bueno, lastimosamente, por esas cosas extrañas del destino, tal vez somos de la promoción que más integrantes ha perdido, ¿no? Ya. Han muerto muchísimos compañeros. Muy poco tiempo después de graduarnos y a través del tiempo, ¿no? Más que lo normal. No sabemos. Bueno, son cosas del destino. Pero sí hay queridos compañeros que ya fallecieron. Estos son los verdaderos amigos que la acompañan siempre. Bueno, en la vida siempre encuentras amigos. En la vida siempre encuentras amigos, amigos con quien compartes tus ideales, quien hace tu vida mejor. Pero, ¿qué más ideales compartidos que en el colegio, no? En la escuela. ¿Qué mejor? ¿Qué mejoramiento de vida mayor que las alegrías compartidas en las aulas? Entonces, esos recuerdos imborrables. Entonces, por supuesto que de mis amigos entrañables, la gran mayoría son los amigos del colegio. Porque en el ejercicio político también hay unos amigos. Sí, por supuesto. Pero los amigos también se vuelven detractores y se vuelven opositores. Por ejemplo, esa es la gran diferencia, ¿no? Hay algunos que en nombre del purismo ideológico, de acuerdo a ellos, no dudan en ser desleales. Incluso uno tiene derecho a equivocarse. Pero ahí está la lealtad con la... ¿Por qué no? Con la persona. Aquí se ha satanizado el concepto de lealtad. Y con el proyecto político. En cambio, tengo en el gobierno muchos amigos que sin jactarse de su purismo ideológico, sin tener clara ideología, creen en la persona, creen en el proyecto, en lo que estamos haciendo. Y son los más sólidos, son los que siempre están ahí. Son los que no te fallan. Usted no ha traicionado el proyecto político desde un inicio. Pero jamás, pues, si damos cada día el alma, el corazón y vida por sacar adelante el país. Pero insisto, eso no quiere decir que no nos hayamos equivocado. Pero tenemos derecho a equivocarnos. Y que al primer supuesto error, no solo que cierta gente huya, sino que se vuelva detractor. O sea, se vaya al lado opuesto, funcional a la derecha, como es evidente. Créame que más que da rabia, entristece, ¿no? Entristece profundamente. Después de cinco meses de aquel fatídico 30 de septiembre, ¿usted ya ha logrado asimilar por qué se produjo eso? Es decir, ¿por qué se llegó hasta el fondo? O sea, lo que no se ha logrado asimilar es el grado de brutalidad que puede llegar, la irracionalidad, la cobardía, ¿no? Y fíjese, yo respetaría un poco más a los que hicieron ese nefasto 30 de septiembre, si asumieran su responsabilidad, si dijeran, bueno, aquí estamos, nos equivocamos, nos ratificamos lo que hicimos. Pero nadie es culpable, o sea, no existió el 30 de septiembre. Y eso apoya a cierta prensa corrupta, nos da una tristeza, que por hacer daño al gobierno, destruyan al país. Pero son claros los motivos del 30 de septiembre. Toda una manipulación política que utilizó a la policía para ver si lograban desestabilizar al gobierno, desinformando acerca de una ley que ahora todo el mundo reconoce que es muy buena, la ley de servicio público, sobre todo los policías. Y, como no nos pueden vencer en las urnas, tratar de utilizar a las fuerzas públicas sin importarle los muertos, los heridos, la insensatez, la irresponsabilidad. O sea, da una indignación ver a esta gente que no tiene límite ni escrúpulo. Pero para nosotros está perfectamente claro lo que ocurrió el 30 de septiembre. ¿Qué sucedió en el Ecuador si usted no iba a la policía? Bueno, algunos dicen, algunos análisis, frente a los cuales yo estuve escéptico al inicio, pero creo que tienen bastante de lógica, nos dicen que lo que rompió la confabulación fue que yo fui al regimiento Quito. Eso no se lo esperaba, porque la idea era crear un caos, dos, tres días, centenas de muertos, acuérdense que ya empezaban los saqueos, acuérdense que ya empezaban los saqueos, el desorden, que las Fuerzas Armadas se una, los demás destacamentos de policía, con eso crear el caos y que el gobierno caiga, o al menos Rafael Correa deje la presidencia, que eso es lo que les interesa. Pero no se esperaban que yo fuera al regimiento Quito. Al capturarme allá, al dejarme, al tratarme de la forma que lo hicieron, unieron al país detrás del presidente y del gobierno y le falló el plan. Y el plan B fue tratar de asesinar al presidente, y creo que eso está extremadamente claro, pero hasta eso cierta prensa necia, mala fe, lo quiere negar. ¿Como ser humano sintió mucho miedo? Vea Marco, yo no me creo valiente ni mucho menos, y siento miedo como todo ser humano, pero ese rato hubo mucha serenidad. Usted le puede preguntar a toda la gente que me acompaña, estábamos muy serenos, muy en paz con nosotros mismos, indignados con lo que pasaba, tristes tal vez, y teníamos que dejar ahí la vida, alejarnos a nuestras familias, dejar un proyecto en marcha sin acabar lo que queríamos, hubiésemos deseado terminar, pero estuvimos siempre muy serenos. Cuando la gente salió a las calles a respaldarle, ¿qué sintió? Bueno, mucha alegría, pero también mucha preocupación, porque estaban exponiéndose, ciudadanos desarmados, y efectivamente, ¿cómo los repelieron a balas, a pedradas, a casi lacrimanos? ¿Cuánta cobardía, cuánto abuso hubo? Y usted todavía conoce a alguien que diga, sí, yo fui culpable, lo siento, perdóneme, me equivoqué, nada. Como que si no hubiera pasado. Fidel Araujo, que está detenido, el coronel Carrion, que también está detenido. Todo el mundo es una confabulación. Sostiene que es una confabulación. En este país, todo lo que da el gobierno es persecución política. Acuérdese que hasta un juicio de inquilinato, lo convirtieron en atentado a la libertad de expresión. Entonces, Fidel Araujo, que estuvo ahí desde mañana, y es que visitando a su mamacita, con celular en mano, comunicándose con los capitanes amotinados, con chalecos antibalas, también es una persecución política. Coronel Carrion, que tiene cinco o seis testimonios, gente que no tiene por qué ser enemiga de ella. Periodistas entre ellos. Que testifican, como decía, maten a este higuetal, etc. Resulta que no hizo nada, lo que quiso fue ayudar al presidente. Y la prensa no busca la verdad, busca hacer daño. Y tal vez le hace daño al gobierno, pero más daño le hace al país, escondiendo la verdad, tratando de dejar de impunidad lo que pasó el 30 de septiembre. Lo único que hacen es destruir al país. ¿Algún momento cierta prensa, que usted llama a algunos de ellos sicarios de tinta, cambiará? Es la historia de América Latina, no solo del Ecuador. Revise la historia del faro. Revise las historias de Diario Comercio, de Diario La Prensa. Decía, trituren a la víbora. Diario El Comercio lo trataba de este hombre execrable, incitando a la población a la masacre, a lo que era bárbara, como efectivamente ocurrió. ¿Acaso el pueblo de Quito es asesino? ¿Acaso igual faro y los quiteños asesinos hambrientos de sangre lo mataron? Fueron inducidos, fueron azuzados, fueron engañados, manipulados durante días por la prensa corrupta, por los conservadores, por cierta jerarquía eclesiástica. En ese crimen, en ese brutal asesinato, hay cómplices, hay autores, hay encubridores. Entre ellos, la prensa corrupta. La historia se repite y es uno de los desafíos de América Latina. Tener una prensa un poco más decente, que actúe en función del bien común, que cumpla con su deber de informar y no haga política escondida en un tintero. No haga asesinatos de honras, dignidades, aupándose en supuestas libertades de expresión. Es uno de los grandes desafíos que no solo Ecuador, sino América Latina tiene, porque la prensa es uno de los pobres fácticos que ha hecho mucho daño a la región. Pero en algún momento se puede ver como... Es una pelea como David contra Goliat. Por supuesto, y de día a día. Porque es todo el poder. Además es un poder que se protege a sí mismo. Es como en la época de la independencia, cuando se cuestionaba al rey, el rey tenía origen divino. El que cuestionaba al rey, cuestionaba a Dios. Y como nuestro pueblo era muy católico, no se atrevían a cuestionar a Dios. Así es más o menos la prensa. Cuestionaba a la prensa y cuestionaba la libertad de expresión. ¿Quién quiere que lo acusen de atentar contra la libertad de expresión? Entonces todo el mundo queda callado y esta prensa queda impune. Yo, como nací rayado y moriré rayado, le diré siempre las verdades. Y creo, y lo he dicho en foros internacionales, que uno de los mayores problemas de América Latina es la pésima calidad de la prensa. Que en otro lado, jamás se toleraría, en otro lado donde verdaderamente la libertad de expresión, yo he vivido en Bélgica, Estados Unidos, jamás se toleraría los excesos de una prensa como la ecuatoriana y latinoamericana en general, que hace política descarada, que manipula, que se informa, solo en función de sus intereses y no en función de su sagrado deber de comunicar. ¿Algún momento se cansará de enfrentar a la prensa? No, porque esa es la lucha cotidiana. De cansarme me canso y todos los días. Y cada día me despierto que habrá inventado la prensa. Y algún día se inventarán algo creíble y probablemente no desestabilicen y nos ganen la batalla y la guerra. Pero así es, pues la pelea es día a día. La pelea es peleando, ¿verdad? La lucha es cotidiana. Y uno de los poderes fácticos que tiene que enfrentar y corregir a América Latina es esa prensa corrupta. ¿Por qué, dígame usted, Marco, un empresario que puede pagar impuestos, no puede pagar, puede explotar a sus trabajadores, no explotarlos, puede ser bueno o malo, corrupto o honesto, el rato en que pone un medio de comunicación ya es impoluto. Es decir, nadie lo puede tocar. Es sencillamente un negocio que está poniendo. ¿Por qué queremos? Tenemos que creer que solo por poner ese negocio llamado medio de comunicación ya se convirtió en un arcángel. Es absurdo, no resiste el menor análisis. Pero eso es lo que nos quieren hacer creer. ¿Hace 30 años cuando usted estaba en este colegio también veía los horrores de la prensa? Muy buena pregunta. Yo sentí los abusos de la prensa como presidente de la Universidad Católica. Había organizado, se lo conté hace un momento, invité a la Unidas por Año de Oración, año 1985, gobierno de Férez Cordero, año mundial de la paz, presidente, quien le habla de la Universidad Católica y de los estudiantes particulares del Ecuador, de las universidades particulares del Ecuador. Organizamos las jornadas por la paz, traemos a Pueblo Nuevo, etc. Hice un convenio con el universo, hablé con los señores Pérez, con los dueños del universo, para que nos den cobertura, para que hagan propaganda antes del evento, durante el evento y después del evento informe. Pero se me ocurrió, por la inexperiencia de esos años, había todo un debate en el Congreso Nacional, que lo presidió a Berroes Bucarán, a favor de una ley que prohíba la propaganda de tabaco y alcohol. Y eso perjudicaba a los medios de comunicación. Los medios de comunicación estaban en una tremenda campaña para tratar de bloquear la ley, como lo hicieron, como lo lograron, porque dañaba su bolsillo. Socialmente era correcto, pero afectaba su bolsillo. Se me ocurrió a mí sacar una página, como presidente de la Federación de Estudiantes de Universidades Particulares del Ecuador, apoyando la ley. Después no me dejaron ni entrar al diario del universo. Me quitaron todo el apoyo, no dieron ninguna cobertura. Esa es la prensa libre e independiente. Esa es la libertad de expresión. Desde joven los aprendí a conocer. De esto le puede testificar, ¿sabe quién? Verdad Fuyers. Porque tuve que recurrir a Bernard y le conté, oiga, déme un espacio para, ¿se acuerda yo de Bernard? Para anunciar, ya tenemos todo listo. Y estos señores nos negaron ya toda publicidad, pese a que teníamos un convenio, habíamos acordado que no iban a dar cobertura. Y Bernard me dice, yo sé muy bien lo que le pasa a mi querido joven, porque yo también, por criticar a los medios de comunicación, había hecho una crítica, acabo de realizar una hazaña, a nivel mundial, tocar piano en el Cotopaxi, con helicóptero, bajó un piano y tocó en el Cotopaxi, récord Guinness, salió en todos los lugares del mundo, menos en Ecuador. ¿Por qué? Porque había hecho una crítica a la prensa. Esa es la prensa. Por favor, ya dejémonos engañar. Ya perdamos el miedo, derrumbemos mitos, tabúes, si queremos vivir mejor. La prensa, no todo, pero cierta prensa, ha sido un poder corrupto en función de sus propios intereses. Y uno de los poderes fácticos, que es el asesinato de Alfaro, entre otras muchas cosas, solo ha impedido el cambio en este país. ¿Algún momento se arrepintió de llamarles sicarios de tinta? De ninguna manera, creo que describe bastante bien lo que hace esta gente todos los días, con el abuso del poder que tienen en cuanto a, que tienen sus opiniones, alcance e influencia en muchas personas. Sicarios de tinta significa que escondidos detrás de un artículo, deshonran a la gente, denigran, dañan reputaciones, matan, matan la dignidad de las personas. No hay derecho a aquello. Pero con esa prensa también hay que convivir. No, yo he vivido en países desarrollados, la prensa no es así. Lo que aquí llaman libertad de expresión, en Europa sería intolerable. Fíjense en Alemania, cerraron una radio, 29 personas presas por hacer campaña fascista, por hacer campaña de extrema derecha. Aquí, si usted le mete un juicio de acuerdo a la ley, a un periodista que le insultó, lo calumía, etc., ha tentado la libertad de expresión. ¿Hasta cuándo esa doble moral? ¿Hasta cuándo esa manipulación? ¿Usted recuerda mucho esta iglesia? Ah, por supuesto. No solo que teníamos una misa semanal, sino que los domingos, pues, de mi casa, yo venía acá a la misa, los domingos a las nueve de la mañana. Me acuerdo que cantaba el hermano Serafín, un hermano español que cantaba muy lindo, ¿no? Ahora, canciones muy tradicionales. ¿Acá pasó mucho tiempo? Sí, muchas. Es un lugar que me trae muchísimos recuerdos. Presidente, usted cumplió cuatro años de gobierno, digamos, cuatro años de ejercicio en el poder. ¿Por qué a estas alturas llamó a una consulta popular? Bueno, recuerda dónde viene la consulta. Aquí todo se manipula para tratar de hacerle daño al gobierno. Y se utilizó la tragedia de un niño fallecido en un asalto aquí en Guayaquil, acuérdese, en el mes de noviembre, para toda una campaña, así es, para culpar al gobierno en inseguridad, barbaridades como era por las entradas de los colombianos que nosotros habíamos permitido, porque los colombianos siempre han podido entrar al país, no son delincuentes los colombianos, no nos gustaría que nos acusen a nosotros los ecuatorianos en España de lo mismo, ¿verdad? Entonces, los medios de comunicación todos los días, que la inseguridad, Nebot, Madre Guerrero, Sociacristianos, que la constitución prodelincuencial de Correa, y que hay que hacer reformas constitucionales, y presidente, llame a la consulta, son ellos las que la propusieron, o ya se olvidaron. Y hay que decir esta izquierda oportunista, cuando atacaban al gobierno no decían nada, porque no se exponen para nada. Son calculadores. Por el cálculo político. El cálculo político, todo es querer pasar siempre como los grandes estadistas, sin mojarse el poncho, ¿verdad? Quieren cambiar este país sin correr riesgo, y eso es imposible. Bueno, después de, ¿cuánto? Dos meses de esta campaña dijimos, bueno, aceptamos el desafío, vamos a consulta popular. Nadie dijo nada. Se discutieron las preguntas, nadie decía nada. Hasta que presentamos la pregunta en la Corte Constitucional, la primera semana salen estos cadáveres políticos de causa democrático, y cuando ven que la prensa se nos viene encima, esta derecha obsoleta, anacrónica, ahí recién, a la siguiente semana, vienen ciertos oportunistas que ya estaban fuera, incluso el proyecto es como una Betty Amore, yo había pedido que la expulsen. Viene Gustavo Larrea, pues que hasta dos semanas antes quería regresar al gobierno, y le dijimos, no, no te queremos aquí. Y el infantilismo de un Alberto Acosta de siempre, coincidiendo esta vez con la derecha, ¿no? Entonces, para mí fue una sorpresa. Yo no me esperaba esa reacción de cierta izquierda por infantil que la considere, por oportunista que la considere, ¿no? De la derecha, sí. De la derecha, sí. Pues si iba a poner el disco del 2007, pues decían lo mismo. Y en cambio, Alberto Acosta y esta gente hacían lo contrario, apoyaba al gobierno, vamos a la Asamblea Constituyente. Ahora utilizan el mismo discurso de la derecha. ¿Por qué? Porque ya no están ellos, solo por eso. O sea, porque antes ellos eran los que estaban cambiando la Constitución. Ahora no son ellos. Entonces, si no son ellos, que no sea nadie. Eso es todo, Marco, créeme. Yo le he dado vueltas y vueltas a este asunto. Y esa es la vanidad de esta izquierda infantil. Si no están con el poder, hay que estar contra el poder. Eso es todo. No hay ninguna razón objetiva. Si es lo mismo que hicimos en el 2007. Se le acusa de que usted está metiendo la mano en la justicia y que la consulta es inconstitucional. Bueno, decir que la consulta es inconstitucional a esta altura del partido donde la Corte Constitucional ya aprobó las preguntas, es como decir que la Constitución es inconstitucional. Y es una aberración. Y lo de que estamos metiendo la mano a la justicia, creo que más bien estamos metiendo la mano a la injusticia. Pero suponiendo que sea cierto todo lo que dicen, que nos den la alternativa. ¿Qué es lo que proponen? No proponen nada. Se quejan de todo y no proponen nada. Proponen que todo siga igual. Y no estamos aquí para eso. Aquí estamos para correr riesgo. Si el pueblo ecuatoriano nos da su apoyo en las urnas, será una gran responsabilidad la que asumamos. Es una cuestión de confianza. Yo después de cuatro años no voy a engañar a nadie, no voy a convencer a nadie. Si el pueblo ecuatoriano cree que es como dice esta gente, que hay una justicia impoluta, que hay un dictador con ansias de poder, vote no. Si cree que hay una justicia corrupta que destroza este país, que si no la mejoramos no habrá futuro para este país. ¿Es un gobierno honesto que no busca nada para nosotros sino todo por la patria? Vote sí. Al final del día va a ser una cuestión de confianza. Pero en todo caso, para evidenciar un poco la falta de legitimidad, la falta de responsabilidad histórica de esta gente, que le pregunten, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo queremos cambiar las cosas si no cambiamos nada? Porque también en este contexto político se sumó un activista político a una revocatoria. que en su momento determinado no presentó las firmas. Pero simplemente era la oposición a Rafael Correa sin presentar una alternativa política que pueda sustentar su posición. Este pobre señor es el partido Carlos Vera Rodríguez, pues él es solito en su vanidad. Entonces, como no puedo poner ningún ministro, como no le contestaba el presidente al teléfono, entonces tiene que ser enemigo del presidente. Pero ojalá que el pueblo de Correa jamás se olvide la gran mentira, se lo dijimos. Era falso que tenía esa firma. Mira, aquí se habla de que no hay libertad de expresión. ¿Usted ha visto algún lugar en el mundo donde sean los medios de comunicación los que reparten el formulario para revocar el mandato del presidente? Pues eso hizo la prensa corrupta en este país. Y ni aún así lograron reunir la firma. Y ahora dicen que fue... que el Tribunal Constitucional les boicoteó el proceso, etc. Se dio todas las autorizaciones para que sigan con la revocatoria. Esto es una gran farsa, Marco. Nunca tuvo la firma y espero que el pueblo ecuatoriano no olvide esta farsa que se montó y sus cómplices. Una prensa corrupta que llegó a distribuir con los periódicos la revocatoria y el mandato al presidente de la República. Vaya, vaya en qué lugar del mundo sucede eso. ¿Qué pasará si en alguna de las preguntas el pueblo mayoritariamente dice no? Pues acá tenemos la resolución. Que si estamos en un país democrático nosotros siempre nos someteremos a la voluntad del soberano, el pueblo ecuatoriano. Pero ¿cuánto avanzamos si más se demora en capturar a un delincuente que lo suelta un juez corrupto? ¿Y cuántos casos hay de eso? Se necesita reestructurar el sistema de justicia. Y solo aquí se nos ocurre que el gobierno está matiendo mano en la justicia. Los mejores sistemas de justicia del mundo, Estados Unidos. ¿Y quién pone a los jueces? El presidente de la República en las Cortes Federal, en las Cortes Estatales y el gobernador. Y a nadie se le ocurre a peregrinos y ideas que están atentando contra la autonomía de la función judicial. Aquí, créanme mal, porque no me interesa poner medio juez. Sí me interesa tener un sistema de justicia decente. Estamos asumiendo una enorme responsabilidad para evitar que empresarios deshonestos hagan emporios económicos y pongan un canal de televisión no para informar, para defender sus intereses. Estamos preguntando si los medios de comunicación a nivel nacional, sus principales accionistas, sus propietarios, solo se tienen que dedicar a ese negocio. Lo mismo para los bancos, como es en Estados Unidos. Para la lucha contra la corrupción, si está de acuerdo en que sea delito en el enriquecimiento ilícito. Y probablemente esa es la pregunta que más escozal ha causado, probablemente esa es la pregunta que más reacción ha generado, porque es un importantísimo instrumento para combatir tanto enriquecimiento descarado e ilícito que existe en este país. Pero los medios de comunicación también tienen mucho interés y han mostrado a través de sus diferentes análisis, comentarios, informaciones que no están de acuerdo con el Consejo de Regulación de Comunicación ni tampoco con la responsabilidad ulterior que debe tener cualquier comunicador social. Imagínese, libertad sin responsabilidad, eso no existe. Para que haya libertad debe haber responsabilidad. ¿Quién puede negar que en este país haya libertad de expresión? Lo que quiere es que haya impunidad. O sea, cualquiera puede decirle cualquier consulteo, le puede decirle a un narcotraficante. Pero después tiene que responder por eso. Si no, no es libertad. Es libertinaje. Entonces, no existe libertad sin responsabilidad. Y esto es lo que estos señores quieren tener. Ese libertinaje, ese poder total. Y esa pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la justificación? Acuérdense que dos años se ha estado discutiendo una ley de comunicación en este país y estos medios de comunicación la han boicoteado una y otra vez. Desataron una campaña multimillonaria, más respeto, etc. Sin precedentes en la historia para bloquear la ley, la ley Morgasa, le llamaban. Nos quisieron convencer que la mejor ley es la que no existe. Vaya a ver en qué país no existe ley de comunicación. En todo caso, bueno, para dirimir el asunto preguntemos al pueblo ecuatoriano. Y ahora que le estamos preguntando al pueblo ecuatoriano, ahí se están asustadísimos y por todos los medios que hicieron bloquear esa pregunta. ¿Se va a trazar la cancha con el tema de comunicación? En el momento en que el pueblo ecuatoriano ordene, si queremos una ley de comunicación con un consejo que regule los excesos de la prensa, a la Asamblea Nacional no le caerá otra cosa que gestionar esa ley que dos años ha estado bloqueada por el poder de los medios de comunicación. Entonces, la Asamblea tiene la enorme responsabilidad de acatar la voluntad del pueblo siempre y cuando el pueblo, por supuesto, mayoritariamente diga sí, especialmente en los temas del IES, en los temas de comunicación, de la ley de comunicación. Quiero decirle que sin el pronunciamiento del pueblo tenía la obligación, pero ha sido boiqueteada sistemáticamente por la oposición y por el poder fáctico que es la prensa, que no quiere una ley que la regule, o sea, quieren seguir haciendo lo que les dé la gana. Entonces, con el pronunciamiento, fíjese, como la democracia participativa no es que excluya la democracia representativa expresada en la Asamblea, sino que la complementa, la ayuda, en este momento hay una traba, hay un bloqueo a esa ley por parte de los medios de comunicación. Si con la democracia participativa, el pueblo se pronuncia por el sí en la consulta, tendrán que hacer esa ley. Entonces, ya se desbloquea el asunto en la Asamblea. Y, obviamente, con respecto al IES, lo mismo, ¿no? El momento en que se pronuncia el pueblo ecuatoriano tendrá que modificarse el código penal para que la no afiliación de trabajadores en relación de dependencia al IES sea considerado un delito. antes del 30 de septiembre por su mente rondaba la posibilidad de la muerte cruzada. Eso era un asunto bastante real. Sí, teníamos algunos problemas en la Asamblea, teníamos estos grupos con agenda propia, uno de los grupos era liderado por María Puebla Romo, ¿no? Que no es mala intención, o sea, yo no la, no la cuestiono por aquello, sino que debió ser una relación más política, no debió estar dentro de la Alianza País sino como una agrupación y llegar a acuerdos políticos porque quería imponer la agenda más que de rupturas de María Puebla Romo, María Puebla es anticlerical, ¿por qué tenemos que ser anticlericales? Mire, ¿dónde estamos? ¿Por qué yo tengo que ser anticlericales? Y quieren identificar izquierda con anticlericalismo, absurdo, yo vengo de la izquierda cristiana en la teoría de liberación de la doctrina social de la iglesia, 13 años de un colegio católico, absurdo, es de este feminismo que es pro-aborto, bueno, eso no compartimos, lo respetamos pero no compartimos, es de estos pseudo-intelectuales postmodernistas que matrimonio gay y estas cosas, bueno, respetamos esas cosas pero no las compartimos y sabemos que no las comparte el pueblo ecuatoriano, pero una y otra vez quería impulsarlos desde dentro del bloque de Alianza País, entonces es mejor que esté afuera en una relación política, entonces habían todos esos problemas y en un momento se pensó en la muerte cruzada, con el 30 de septiembre la gente que tal vez había tenido posiciones un poco inorgánicas, inconsistentes, se dieron cuenta dónde estaban los verdaderos enemigos, donde estaban los verdaderos enemigos y tenemos que estar unidos, en todo caso es un instrumento constitucional, un derecho, una atribución del presidente, así que no está excluido pero por el momento no es necesario, es decir, ustedes siempre lo tendrán en mente, pero está en la constitución, cuando se den las condiciones, pero obviamente si de repente hay alguna manipulación en la asamblea que quiera alterar a la mayoría, cambiar al presidente, hacer la jugarreta a la que siempre estuvo acostumbrada la partidocracia, nosotros no excluimos recurrir a ese instrumento constitucional que es la muerte cruzada. Usted en varias circunstancias, especialmente antes de la aprobación de la ley de servicio público, se reunió con asambleístas del movimiento país, se discutió, se analizó, se acordó, pero en el momento determinado ya de definir en los votos en la asamblea se votó en contra de ciertos principios básicos que defendía el gobierno. Sí, por eso habíamos hablado de la muerte cruzada porque fue una inconsistencia, ahora dicen que no entendieron bien algunos, fue una inconsistencia terrible, o sea, yo me reuní siete horas con ellos para consensuar esa ley, se llegaron a acuerdos, aquí la imagen que tienen que dar los medios de comunicación es que nuestros asambleístas son simples borregos, alzamanos, tenemos que reunirnos, conversar, llegamos a acuerdos, cedemos en lo que tienen razón, aceptamos en lo que nosotros tenemos razón, le pedimos que acepten y bueno, después de tremenda reunión van y actuaron de otra forma en asamblea, eso nos molestó muchísimo, fue una incoherencia terrible y por eso, entre otras cosas, habíamos hablado de la muerte cruzada. entiendo que uno de los temas que no sé si le llamó mucho la atención pero a raíz del 30 de septiembre el mismo día cuando se producen los hechos que el país no quisiera volver a recordarlos la reacción de la comunidad internacional fue inmediata, Argentina reunió a través de la presidenta Kirchner a los presidentes en una reunión sin presidentes que marcó un récord, estuvieron varios mandatarios de América Latina, la organización de Estados Americanos, la UNASUR, Europa, Estados Unidos, todo el mundo reaccionó condenando la intentona golpista y condenando el intento de asesinato incluso del presidente de la república. ¿Cómo miró esta expectativa, esta reacción internacional y mundial? Con mucha gratitud y mucha esperanza, a mí me llamaron la gran mayoría de presidentes sobre todo de América del Sur y esa reacción que tuvo la UNASUR es inédita, ese mismo día reunirse 12 presidentes son de UNASUR, creo que ese de enero 8 en Buenos Aires, es algo sin precedentes y la condena tan tajante, tan terminante, sin ambigüedades a cualquier intento de desestabilización democrática en Ecuador. Yo creo que esa es la mejor disuasión para los golpistas. Estos cobardes no los disuadieron ni siquiera decenas de miles de ciudadanos desarmados que salieron a defender la democracia, les dieron bala cobardemente, abusivamente, sanguinariamente. eso no los disuade. El ostracismo internacional, el saber que de llegar a tener éxito su audacia, sus intentonas y desestabilizar a un gobierno legítimo, va a tener el ostracismo en la región, eso sí los disuade. Entonces, creo que se ha dado un paso histórico para desterrar definitivamente todos estos filibusteros que no nos pueden vencer en las urnas y quieren vencernos por medio de la fuerza, no solo en Ecuador, sino en toda la región. Después de la consulta, ¿qué otra batalla política tendrá? Bueno, nosotros estamos cambiando este país. Si estuviéramos administrando el sistema, verá que estaríamos de placer. Estamos cambiando el sistema, estamos cambiando relaciones de poder, alterando profundamente las estructuras de este país. ¿Usted cree que las viejas estructuras van a dejar cambiarse así como así? Sin duda que no. Entonces, cada día es una batalla y yo no excluyo más consultas populares y no excluyo otro 30 de septiembre, intentos de asesinato, etc. Sabemos a lo que nos exponemos, pero, insisto, o sea, sin riesgos, sin correr riesgos, no se puede cambiar este país. ¿El 30 de septiembre cambió su vida? No creo que siga siendo el mismo, me reafirmó algunas cosas, me da gracias cada día por tener vida. Yo, sinceramente, creí que iba a perder la vida ese día hubo momentos muy tensos, por ejemplo, cuando empezó la balacera, cuando apagaron las luces, cuando nos quisieron sacar y nos traicionó gente que estaba ahí, echaron bombas a las grimones y bloquearon la entrada, nos tuvieron que esconder en la sala de neonatos, entonces unos 10 minutos de absoluta oscuridad, con gente armada que no sabíamos si eran amigos enemigos esperando salir, cuando trataron temprano en la tarde irrumpir en el tercer piso golpeando, ya tumbaban la puerta, yo pedí una pistola para defenderme, que nunca me la dieron dicho ese paso, felizmente no pudieron tumbar la puerta, las enfermeras se portaron muy valientes, dijeron, aquí nadie entra, aquí hay enfermos, etcétera, entonces, bueno, sinceramente creímos que podíamos, siempre pensamos que podíamos dejar la vida ahí, estábamos dispuestos a aquello, entonces al haber salido con vida, nos hace apreciar cada día de existencia, entonces hay cosas que se reafirmaron, pero esencialmente seguimos con las mismas convicciones y más decididos que nunca acabar con la corrupción, con el abuso de fuerzas, con la deshonestidad en este país y a cambiar y tener la patria nueva. ¿Usted entró a esta iglesia muchísimas veces? Muchísimas veces, sí. ¿Cuál es? Yo hice los domingos a misa, a las nueve de la mañana. ¿Y siempre, siempre asistí a misa? Sí, 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 siempre fui católico practicante, le insisto, íbamos al frente, entonces con mi familia viníamos a las nueve de la mañana a misa y de ahí al cementerio a visitar a los difuntos. En todo caso, esto no ha cambiado prácticamente nada. Está como hace 30 años. Todo el mundo está de acuerdo con luchar contra la corrupción, ¿verdad? Pero si un vigilante lo para usted pasa un billetito, eso es corrupción. El problema es lo concreto. La gente muchas veces no relaciona lo abstracto con lo concreto. En lo abstracto todo el mundo está de acuerdo. Lucha contra la corrupción. En lo cotidiano podemos estar contribuyendo con esa corrupción. En lo abstracto todo el mundo dice mejoremos la calidad de educación. En lo concreto, cuando se quiere votar un profesor, ¡ay no, pobrecito! Cuando se quiere sancionar a un estudiante que interrumpió clase, salió de batir a pie, ¡ay pobrecito! El derecho a la resistencia. Cuando se quiere evaluar a los profesores, salen los mediocres del MPD, no a la evaluación. Entonces debemos ser coherentes, ¿verdad? Debemos ser coherentes entre los conceptos y lo que hay que hacer para implementar esos conceptos. Debemos exigirnos muchísimo para lograr una excelencia educativa. Le insisto, si no mejoramos la calidad de la educación, el país no tendrá futuro. Presidente, cuando usted terminó el sexto curso y salió prácticamente en su libro, escribió con mi vida trataré de agradecer lo que me ha dado el colegio. ¿Qué significado real tuvo eso y lo tiene en su vida? Bueno, esa es la agenda, ¿no? Con la foto de cada uno, sus datos personales y un mensaje para la posteridad. Bueno, fueron cosas muy sentidas y he tratado de cumplirlo cada día. Con mi vida, dar testimonio de lo que recibió en mi colegio, agradecerle todo lo que hizo por mí. Es decir, ¿ya tenía una proyección inclusive, política? Independientemente de lo que hiciera, cuidado, yo creo que hay roles muy importantes, a mí me tocó el rol del presidente de la República, que todos somos padres, esposos, y son roles fundamentales para la sociedad y todo hay que hacerlo extraordinariamente bien y con mucho amor. Todo lo que hace en el ejercicio del poder piensa en los más pobres, en los más necesitados. Eso puede estar seguro, que jamás hemos utilizado el poder como instrumento para servirnos, no como instrumento para servir a los demás. De eso jamás dude el pueblo ecuatoriano. Presidente, ha sido un privilegio compartir con ustedes estos minutos, sobre todo para el Ciudadano TV, su programa número 100, y para el pueblo ecuatoriano, para que conozca al Rafael Correa, que también es un ser humano, que se ríe, que tuvo anécdotas, que fue difícil en el colegio, que fue un alumno también muy considerado, y un presidente decidido a cambiar este país. Sí, ojalá que los ecuatorianos y ecuatorianas sepan que somos gente de carne y hueso, que nos cansamos, que nos desalentamos algunas veces o muchas veces, pero que juntos, con esa voluntad, dejar una patria mejor para el presente y sobre todo para el futuro, para nuestros ciudadanos, lo podemos lograr. Que nunca dude que ese es nuestro único deseo. Que no nos demoralicen, unidos seguiremos adelante. Presidente de la República, entonces, acá nos acompaña y abandona ya el colegio la sala y con quien hemos compartido. Presidente, muchas gracias. Gracias, Marquita. Muy gentil, presidente. Gracias a todos. Chao, chicos. Hasta luego. Chao. Gracias, chicos. Chao, chicos. Gracias. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao. Chao. Me renguñece Con ella amante Mía, mía Con mi madre Con infinito amor Mía, con mi madre Con infinito amor Patria, tierra sagrada De honor y de hidalguía Que fecundó la sangre Me engrandeció el dolor Como me renguñece Con ella amante Mía, mía Con mi madre Con infinito amor Mía, con mi madre Con infinito amor La Patria ya es de todos